Soy el fuego que arde tus pies Soy el agua que mata tus pies El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el balón Tu es el aire que respiro yo ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Sos de la batería! ¡Sos de la batería! ¡Sos! ¡Sos de la batería! ¡Sos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!